¡Suscríbete al canal! Para poder revisar en vivo y en directo Repepri, porque todavía no saben cuáles son efectivamente las pérdidas que han habido dentro de los locales en las últimas horas. ¿Por qué? Porque bomberos hasta esta hora sigue trabajando porque hay focos que se van encendiendo a cada rato dentro de este centro comercial que ayer se incendió completamente. Ya, o sea, todavía no es un incendio que esté completamente extinto. Ahora, te quiero preguntar, ¿cuántos locatarios están afectados con esto aproximadamente, Gabo? Mira, acá hay que hacer una suma completa. ¿Por qué, Pri? Porque hay que hablar de, por ejemplo, los locales que se quemaron completamente, los locales que se mojaron y los locales que no pueden abrir. Porque mira, Roger, démonos vuelta porque en esta esquina, por ejemplo, todos estos locales de este lado no van a poder abrir al menos por hoy y mañana. O sea, también hay pérdidas importantes. Por lo tanto, si sumamos todos estos locales, podemos hablar de más de 80 locales en total que se han visto afectados. Claro, y los que se salvaron además van a tener pérdidas obligadas porque esto va a seguir cerrado. Ahora en MEIC se han adoptado distintas medidas en el último tiempo. Nosotros hemos sido testigos de eso, Gabo, pero lamentablemente en el último tiempo hemos visto que las consecuencias de hechos delictuales han sido tremendas. Ese es el punto, Pri. Nosotros, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, estamos justamente en el sector del Pórtico Chino, que es donde se había prometido durante mucho tiempo que iba a ser un foco de seguridad, que iba a estar con cámaras permanentemente. Y claramente, esta promesa no se ha cumplido, mientras en este lado siguen los locatarios tratando de rescatar lo último, ¿no? Porque tampoco hay mucha información concreta todavía de cuándo van a poder ingresar, ni tampoco respecto cuáles son las pérdidas concretas. Se habla de miles de millones de pesos, pero eso puede seguir subiendo durante esta jornada. Ya, pero es que, mira, después de todo lo que hemos visto en los últimos días, Gabo, se sospecha de quizá un incremento en la actividad delictual de MEIC y que esto sería, finalmente, muy contrario a lo que se buscaba con las medidas de seguridad que se han implementado. O sea, el robo que hubo el otro día de un auto blindado de 100 millones de pesos, una hora antes que abriera en los bancos, bueno, supone que iba al banco. Permítame, yo estoy haciendo solamente un relato de lo hecho. Y después un incendio a propósito del robo, un cajero automático con un oxicorte. ¿Qué es lo que dice el murmullo callejero, Gabo, ahí? Ahí está el tema, Repe. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha gente acá que nos dicen, chiquillos, estamos abandonados. Hay años de abandono aquí, que no tiene que ver con el color político del alcalde o la alcaldesa de turno, sino que tiene que ver con años de abandono en el barrio MEIC, que la sensación de inseguridad es tal que, incluso, hay personas que nos dicen, hay clientes que ya dejan de venir a este sector porque no saben muy bien cómo poder, por ejemplo, combatir esta situación. Estoy con Yanina en este minuto, que es locataria del sector, que amablemente nos va a acompañar en este minuto. Yanina, ¿cómo es la sensación de seguridad? ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, la sensación que queda después de esto y lo que pasó el bienes recién pasado? O sea, totalmente vulnerable a esta situación, no, la seguridad no la vemos por donde, estamos muy afligidos, más con esto que es un foco de venir acá y hacer lo que quieran los delincuentes y nosotros estamos totalmente desprotegidos ante eso. Yanina, yo comentaba, por ejemplo, lo del pórtico chino, que les habían prometido cámaras, mayor presencia policial, veo tu cara. ¿Cómo responden a eso? Nada, nada de eso. Desde que pusieron el pórtico chino, la cosa yo digo que está peor. A mis clientes lo asaltan aquí mismo porque no pueden entrar. ¿Qué han bloqueado? ¿Por qué está peor, Yanina? Porque hay más delincuencia, hay más foco, hay más ambulantes, hay... ¿Más? La gente no puede entrar a las galerías, se tiene todo tomado. Entonces, a mis clientes la semana pasada le abrieron las carteras aquí mismo en San Alfonso. Entonces, ¿qué seguridad me están hablando? No vemos carabineros, que yo entiendo que no dan abasto. El sector de Bascuñán, eso sí se liberó, San Alfonso no se ha liberado nada. Con el pórtico chino, nosotros como galería no hemos recibido nada, nada. No se ve más gente, de verdad. Hablábamos, por ejemplo, de cámaras de seguridad, tú me contabas también incluso que se instaló una, pero de ahí más, nada más. Hay una y nada más, pues no hemos visto. Ve en San Alfonso si hay alguna cámara que nosotros podamos ver. En Grajal es solo la que se vieron en las noticias y nada más. Yanina, atenta porque Priscila desde el estudio te tiene una pregunta. Sí, Yanina, aprovecho de saludarte. ¿Sabes qué pasa? Que al final las cámaras de seguridad finalmente para lo que han servido es para registrar los hechos delictuales y pocos delincuentes se inhiben de actuar precisamente aunque los estén grabando. Ahora el tema, Yanina, es lo que pasa de noche, porque resulta que lo que ocurrió la semana pasada con el robo de este auto completamente blindado, el robo de 100 millones de pesos a locatarios de Meix, que supuestamente era plata de un mall chino, ocurrió justo antes de que abrieran los locales, o sea, antes de las 9 de la mañana. ¿Y esto qué ocurre con el robo al cajero automático que termina en un enorme incendio? También ocurre en horas de la noche, entonces quizá nos estamos despreocupando de otros horarios y por eso también hemos visto hechos más tremendos. Mira, no sé si serán tan así, pero yo siento que todas esas cosas son datos. ¿Cómo van a saber que alguien va a ir con 100 millones de pesos? No, absolutamente. ¿Cómo supieron acá que el cajero se cargó el día viernes? Sí. ¿Sabes qué? Yo me enteré el sábado cuando salí de la galería que estaba bueno, el cajero llevaba malo como dos o tres meses porque se comía las tarjetas. Mira. Y justo el sábado llegó y se arregló el cajero, sí, sí, tenemos. Ah, ya, ok. Y lo roban. Y después me entero a las 7 de la mañana que, claro, que se lo están robando y que la galería se está quemando. Mira, en el video que ayer ustedes dieron el reportaje se ve que los guardias que están en la noche no están facultados para una ronda así, o sea, vengan, vengan, pero tampoco ellos pueden portar armas. O sea, tampoco están autorizados para eso, entonces, ¿de qué seguridad estamos hablando? Decía, nosotros necesitamos aquí vigilancia de carabineros. Esa es la vigilancia que nosotros necesitamos en la noche. Con las atribuciones. En la mañana que yo vea, con atribuciones de portar armas y decir, ok, yo puedo hacer algo, pero los guardias no pueden hacer nada. O sea, con suerte podrán ver, no sé, pero no pueden hacer nada. Ellos no pueden portar armas porque no están autorizados ante eso. Yanina, ahora, yo me imagino que tú, como locataria, además que conoces el sector, sabes perfectamente cuáles son las medidas que se tienen que adoptar para al menos que disminuya la delincuencia. Una cosa es tener mayor ronda de carabineros porque, como dices, y además que es evidente, los guardias no tienen las mismas atribuciones para enfrentarse a estos delincuentes fuertemente armados. Porque los delincuentes que tú ves habitualmente, o el que roba la cartera, o el que asalta a los mismos clientes, ¿cómo es? ¿De qué edad es? ¿De qué nacionalidad? ¿Y si está o no armado siempre? Es que mira, aquí tú me estás dando tres cosas, tres rangos distintos. El mechero es una cosa. El cartero, el que te anda robando la cartera y te corta el cuchillo, te lo corta con un corte de cartón. Ellos no hacen nada, o sea, hacen, pero no son violentos, no andan con... Claro, el que te digo yo, yo no te puedo decir de qué nacionalidad es, si todos sabemos, en el fondo, si estamos todos, están todos metidos. Hay chilenos, extranjeros, todos. Tú me pides más seguridad. Pero si yo te digo qué es lo que hay que hacer aquí, te juro que no salgo conmigo en un rato más. No, estoy exagerando, pero se me da mucha gente encima. ¿Tú te sientes intimidada? Mira, yo es primera vez que salgo en televisión. Sí, pues claro que me siento intimidada por lo que yo pueda decir. Yo siempre, primera vez que voy a salir en televisión, y no puedo decir todo lo que he dicho detrás de cámara y todo lo demás, porque me da miedo. ¿Yanina? Me da miedo que en contra de mí, en contra de mi local. Yo llevo 30 años en esta galería, fui la primera en llegar. Éramos cuatro personas cuando llegamos a esta galería. Imagínate, mi vida se fue entera. Nunca yo había visto la delincuencia y el comercio que hay ahora. Nunca lo había visto. Aquí, ni de izquierda ni de derecha, nadie se hace cargo políticamente porque no hay una voluntad política de querer hacerlo. Yo le pido a la alcaldesa que se acerque, que hagamos un plan de trabajo. Dijo, ¿saben lo que yo quiero? Y muchos locatarios queremos instalarnos en las calles y volver a vender. Porque yo tengo deudas. Todo lo que se me perdió, que fueron más de 100 millones de pesos, eso no está pagado, eso es una deuda. Porque yo arrastro deuda. ¿Yanina? ¿Te fijas? ¿Yanina, cuando tú dices lo que quieres venderte, al final me imaginas de un pensamiento desesperado, pero tomarte las calles, finalmente, locatarios que pagan todos sus impuestos, que además están pagando arriendo, que tienen gente, además, contratada, pero con la desesperación de poder vender sus productos, o sea, es mejor que se lo tomen los mismos locatarios de ahí a que llegue gente afuera de forma irregular? ¿No es tan descabellado pensarlo así? Fíjate. Exactamente, pues sí, eso es lo que yo, exactamente, es lo que tú estás diciendo, es lo que nosotros queremos como locatarios. ¿Qué puedo ir a hacer yo? Ir a hablar con los chinos, con los proveedores, ver a la gente que me provee a mí de mercadería y decirle, oye, necesito una caja de estos, dos de estos, e instalarme, porque a mí no me quedó nada. Y a otras personas igual, entonces, ¿de a poco podemos salir? Mira, pagamos patentes, pagamos imposiciones, pagamos impuestos, yo pago, pagamos arriendo, hay gente que paga dos millones, tres millones, y de ahí para arriba. Pero así todos no pueden. Estamos mal. Yo le pido a la alcaldesa que venga y que hagamos un plan de trabajo y yo me ofrezco a hablar con ella. Ahora, cuando tú nos dices que hay distintos tipos de delincuentes, ha ido cambiando el barrio, además, desde que tú llegaste hace 30 años a ser locataria en Meix, ¿qué tipo de delincuentes ven? Cuando yo te pregunto si efectivamente están armados porque están fuertemente armados, ¿son personas así tan peligrosas? Así de peligrosas. Antes uno podía andar tranquilo, acá no puedes andar tranquilo. No puedes andar tranquilo. Por ninguna parte, sobre todo después de las 6, 7 de la tarde, cuando todos nos vamos y la gente saca sus cosas y eso. Y ya es muy peligroso andar aquí. Pasaron el lanzazo y ya estarán armados fuertemente. O sea, el lanzazo era una cosa, pero esto de ahora que te agarran, te tiran al suelo, te patean, te roban. El chinito que le robaron los 100 millones con pistola, eso antes nunca se había visto acá, nunca. Y si se vio era una vez, esporádicamente nunca. Yo no recuerdo eso en los 30 años. Yalina, pero también ha cambiado, incluso entiendo por lo que he conversado más de alguna vez con algunos locatarios de Meix, han tenido que cambiar incluso los horarios. Por ejemplo, temporada navideña, se vería hasta de noche. Ahora, ni loco, ¿no? O sea, imagínate, yo, antes de la pandemia y eso y el estallido social, en Navidad yo cerraba a las 9 de la noche. Ahora para Navidad tengo que cerrar a las 7 de la tarde. Y años atrás, cuando yo recién ingresé acá al barrio, 30, 35 años, hasta las 10 de la noche podía trabajar tranquilamente. Y ningún problema. Y ahora esas cosas no se pueden hacer. No se pueden. Bueno, es que lo que pasa es que la seguridad, cuando uno habla de la seguridad, siempre ve la externalidad negativa del trauma, que significa ser sometido a un asalto, el trauma que significa también perder tus cosas, o incluso en las casas tu intimidad. Pero también estamos hablando, el problema de la seguridad arrastra también consecuencias económicas muy graves para muchas familias y muchos comerciantes. O sea, atender dos horas menos implica un costo económico para los comerciantes. Entonces, yo me imagino que, aparte de, no solamente competir de forma desleal con los que venden en la calle, que no pagan impuestos, que no dan boletas, que no pagan los arriendos que tienen que pagar los comerciantes, y que los fiscaliza el servicio de impuestos internos, y que los fiscaliza todo lo que implica estar establecidos. sino que, además, se suma a tener que cerrar antes, a tener que mantener, por ejemplo, una forma... Yo me imagino, Yanina, y usted me puede corregir, inventarios acotados, cajas chicas acotadas, no tener la libertad de disponer, digamos, de una serie de recursos, porque tiene que estar siempre a la defensiva. Es tremendo, ¿no, Yanina? O sea, la delincuencia les golpea el bolsillo, no solamente la seguridad propia, sino que el bolsillo. Y uno entiende también el esfuerzo que ustedes hacen, porque aquí hacen todo de manera correcta. El tema es que el aporte que ustedes entregan al Estado, de vuelta, no lo reciben, y tiene que ver con la seguridad, porque ustedes están desprotegidos. Mira, yo te quiero agradecer, además, Yanina, porque ha sido tremendamente valiente, pero yo me imagino que tiene que ver con el agotamiento de que esta situación no cambia, y es más, en el último tiempo ha empeorado. Aquí en el estudio estamos con Adolfo Numi, que probablemente tú también lo conoces, él es dirigente de Meix, y preguntarle, porque además hemos estado tantas veces con usted, Adolfo, y estábamos tan esperanzados en algunas medidas, por ejemplo, el pórtico chino. Otras medidas que se han implementado también, mira, cuántas veces hemos hablado de los guardias privados, pero no tienen las mismas atribuciones para enfrentar a estos delincuentes tan fuertemente armados. ¿Qué está pasando en Meix? Bueno, esto, lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo es algo que nosotros lo hemos denunciado aquí, incluso con ustedes, es que esto, si no se detenía a tiempo, iba a ir aumentando, y va a seguir aumentando, es decir, nosotros no hemos visto una disminución. El barrio, el comercio informal en el barrio, llega ahora a blanco encalada. Exposición, se ha extendido mucho, ha crecido mucho. A blanco encalada. A blanco encalada. O sea, se ha duplicado. Yo creo que incluso, sí, triplicado incluso. Bueno, tenemos un fenómeno de crimen organizado operando en el barrio. Hay un ecosistema que es muy proclive a que se desarrollen actividades delictuales porque nuevamente el origen o la causa es la ausencia del Estado en el control territorial. Aquí hay muchas externalidades que se reclaman que no se dan boletas, que no se pagan impuestos, que ya se evade, que la inseguridad, bueno, todo tiene su origen en que quien debe arbitrar que los ciudadanos puedan estar tranquilos, que pueda hacer que se cumplan las normativas municipales o legales, que no está interviniendo. Y como el barrio es un barrio conflictivo y con bandas muy armadas, la intervención no puede ser a nivel de guardias municipales o guardias privadas porque no conocen las técnicas necesarias para poder enfrentar a bandas criminales organizadas, muchas de ellas extranjeras. Es que son otro tipo de delincuentes. Tienen otra cultura criminal. Sí. Muy violenta. Sobre todo las bandas venezolanas que están operando en el barrio. Que están dispuestos a matar. Y matan. Sí. Y matan. Ahora, el delito que se cometió con respecto... Yo no sé si ustedes manejan las cifras, pero la municipalidad va a ser un catastro. Nosotros, como número mínimo de comerciantes afectados, lo situamos en 100. Y probablemente podamos llegar a 200. En este incendio. En este incendio. En este incendio. Yo quiero dejar súper claro que un comerciante pequeño, la señora es una pequeña pyme, un poquito más grande que un pequeño, tiene 100 millones de mercadería, son valores habituales. Sobre todo en esta época, porque la gente tenía la bodega llena de mercadería. Claro, bueno. Y Navidad. Los comerciantes siempre trabajábamos varios meses... Claro. ...con anticipación y Navidad. Por tanto, además, el momento en que ocurre el robo y dónde ocurre, es una circunstancia que... Se aliaron los astros de manera muy negativa. Este crimen, además... Porque este es un crimen, ¿ah? Yo creo que esta banda criminal que entra a esta galería y hace lo que hace, porque reventaron con ese cajero con gas, lo saturaron, y esa es una técnica que no se veía hace mucho tiempo y tiene una característica esa técnica y los que operaron la explosión saben cuál es uno de los efectos que produce. Y ese efecto es precisamente que produce incendio. Entonces, si uno revienta un cajero dentro de una galería comercial, donde hay mucho papel, donde hay plástico... Las probabilidades de generar un incendio son muy altas. 99.9. ¿Sabes, Levas Adolfo? Yo quiero preguntarte... Tú hablaste de bandas... extranjeras. ¿Qué hacen? ¿Cómo operan? ¿Cuál es el negocio de estos gallos operando en el Barrio Meigs? ¿Simplemente asaltar a los transeúntes? O sea, ¿qué hacen? Hay distintos negocios. Lo que me dijo el viernes. Fue tremendo. A plena luz del día, hora de la mañana, había atacado en la calle y le dio lo mismo. Métale balazo para quitarle la recaudación a estos señores chinos. Pero, ¿qué hacen? Porque uno se entera de esto, por ejemplo, cuando ve el auto chocado con las balas, qué sé yo. Pero, ¿qué pasa en el día a día? ¿Cómo operan estas bandas? Para entender un poco el fenómeno. Porque además no dicen que es una banda, sino que son varias bandas. Tú tienes operando varias bandas que se especializan en distintos delitos. Ya. ¿Ya? Hay unos que están especializados en el robo de dinero a chinos, a las personas que lo mueven. Por tanto, saben cuándo un comerciante... El comerciante que está con efectivo. Es que en el barrio el efectivo es la moneda de cambio. Si todos tienen efectivo. Pero no le van a robar dos lucas. Estoy diciendo el robo de efectivo, pero cuando se acumula el efectivo, cuando el comerciante va al banco... Pero ¿cuándo va al banco? Ya no puede ir todos los días el comerciante al banco. Entonces tiene que juntar. Y organizarse para mover las platas porque la gente... Las pirañas están fuera del local. Entonces, lo más probable es que en este incendio, además, se haya quemado mucho dinero. Gente, los comerciantes que tenían la venta el día sábado... Que no salen con el dinero a la calle. Mercadería y dinero. Mercadería y dinero. Pero, Adolfo, lo que pasó el día viernes respecto al asalto de los 100 millones de pesos al comerciante chino. Pero, ¿ahí qué es lo que hay con el comerciante chino? Para aclararlo, porque... A ver, primero, no podemos presumir que el origen es ilícito de ese dinero. El movimiento de los chinos de efectivo de esa forma es bien natural y ocurre comúnmente en el barrio por, precisamente, que hay bandas operando en el espacio en público. Entonces ellos tienen que tomar. Mueven, no mueven todos los días. Entonces, esa cifra que tú ves en la venta de uno o varios, porque a veces la mueven juntos, llevándola al banco a depositar. Ahora el banco, cuando recibe el depósito, tiene una labor de fiscalización en control para justificar las ventas y probablemente ese chino o chileno que lleve esos dineros frente al banco tiene que justificarlo. Ya, pero convengamos que los bancos muchas veces no hacen bien la pega. Lo que decía Yanina ahí. No la hacen. Estos son datos. Todos son datos. Todos datos. Todos datos. Al comerciante chino que asaltaron el día viernes era un dato. Entonces los comerciantes generalmente sufren este tipo de asaltos. Y no lo denuncian. Y no lo denuncian. Y sobre todo los chinos no denuncian. Porque están amenazados. Porque están amenazados. A ver, hablemos las bandas. Tú dijiste que hay una banda que se... Bueno, yo digo que hay una banda que se dedica a los robos. Eso es efectivo. Hay otros que se dedican a robar bodegas. Obran en las noches y atacan bodegas principalmente de chinos y también comerciantes. Hay otros que se dedican a robarle a la gente que va a comprar ahí. Mercadería o dinero. Que también están operando ahí. Entonces tú tienes distintos... Bueno, están las mafias que se dedican a la venta del cigarro contrabandeado. Que eso es muy fuerte. Y ahí hay varias bandas... Su negocio es traer los cigarros y venderlos al por mayor en la calle para que se distribuya al resto del país. Ah, o sea, más encima un mercado mayorista. No, pues el contrabando de cigarros mayorista se comercia en las calles del barrio Meix. Mira. Ese es un dato. Wow. Y eso es... No es que tú te compres un cartón en un mantel tirado en la feria. No, tú compras camionadas para llevarte para el sur... Pero ¿por qué ocurre esto ahí? ¿Por qué siempre tenemos los... Yo tengo que venir cada cierto tiempo casi que regularmente, casi soy panelista diciendo oiga, mire lo que está pasando en el barrio Meix. Porque el Estado bajó la guardia en seguridad ahí, porque en el fondo también intervenir en este barrio, las probabilidades del fracaso son también altas. Nadie quiere fracasar. Nadie quiere fracasar. Nadie quiere fracasar. Porque además si nosotros queremos cuidar la seguridad, tenemos que... Pero tenemos que preocuparnos de los comerciantes. Si aquí estamos hablando de un sector que económicamente es muy importante para el país. Pero, Pri, ¿qué pasó en mayo? ¿Qué pasó en mayo? 12 carabineros detenidos por corrupción y cohecho. Y no me cabe duda que la mayoría de los comerciantes sabían de estas redes de protección que existían. Sí. Fueron los mismos comerciantes que, aburridos, los denunciaron. Comerciantes chinos, ¿ah? Es un caso inédito. Es decir, ¿qué puede haber llevado a los comerciantes chinos que no denuncian a denunciar? Es decir, el nivel de extorsión que estaban sufriendo... Bueno, ahí están los grupos que también... La extorsión es otra área de negocio. Otra área de negocio. Y ahí, ¿quién la sufre principalmente? Sobre todo los chinos. Los chinos sufren extorsión. Incluso se ha hablado de bandas criminales chinas que vienen de afuera, de Argentina incluso. Tratan de ahí meterse con sus actividades. Por tanto, todavía más tiene distintas nacionalidades con bandas operando en el barrio. Mira, el barrio, Meigs, en este momento yo, sin miedo a equivocarme, puedo decir que es el barrio comercial más potente de Chile. Sí, no cabe duda. Y en extensión, en profundidad de la actividad. Y por tanto, es un lugar... Sí, además, abastece mercados regionales. Así es. De todo Chile. De todas las ferias libres. Todos los días de la mañana llegan buses con gente de La Serena, de Osorno, de Puerto Montt, de Copiapó, que vienen a buscar mercadería y se la llevan. O sea, es muy importante. Estamos de acuerdo. Esto, el barrio Meigs, lo decíamos antes, es un fracaso, es el fracaso del Estado frente a un problema. Pero también te quiero decir una cosa, también el fracaso de los privados. Y yo soy el privado. No, no, es un fracaso de todos. De todos. Pero el que tiene las herramientas, la fuerza y el monopolio para hacer algo determinante... Porque, a ver, ¿qué puede hacer, Janina? Nada. Ponerle candado, doble C... Ponerle cámara... Iniciante de las 7... Cerrar más temprano... Absolutamente entregado. Manejar menos efectivo... No tiene seguros. Ella perdió todo. No tiene seguros porque las compañías no seguros. En zona roja. Las compañías de seguros no seguran a ningún comercial. ¿Y por qué zona roja? Por falta de seguridad. ¿Y quién provee la seguridad? El Estado, el gobierno central. ¿Y qué es lo que podemos hacer los privados? Apoyar. ¿Cómo? Le dan toma y reja, pongo cerco eléctrico, le pongo doble chapa. Eso es lo que yo puedo hacer como privado. Y organizarme. Puedo incluso organizar a los vecinos, puedo contratar guardias privadas, pero tengo un límite. Pero agrégale. ¿Cómo acceden a financiamiento esos comerciantes? La mayoría... Hay muchos... No sé si la mayoría... No sé si la mayoría... No sé si la mayoría de los comerciantes son víctimas del gota a gota. No sé si la mayoría de los comerciantes son víctimas del gota a gota. Que es muy procliva que todo esto ocurra, porque la presencia de carabinero... ¿Por qué es carabinero el que tiene que tener presencia? Porque el único... Y no cualquier carabinero, además. Es COP, control de orden público. Tácticos. Si otro carabinero, otro funcionario, no puede operar en este momento, en esta zona. No es el centro de Santiago. Esto es el barrio Meigs. Entonces, nosotros estamos... Mira, como privados, para nosotros es complejo esta situación, porque llega a ser frustrante, agobiante. Todos los días hay algo distinto. Pero los privados también hemos ayudado a que esto se genere, porque cuando no se da boleta, cuando se compra algún producto falsificado, cuando se compra un producto robado, ahí hay un consumidor atrás. Claro. Que es un privado. Y, por tanto, el combate al comercio informal también pasa parte de la base del comportamiento que tenemos que tener nosotros como sociedad respecto a lo que es la actividad que se desarrolla de manera ilegal e ilícita en la calle. Y en la medida en que no hay una campaña sólida, potente, que obviamente... Mientras sigue habiendo compradores. No podríamos nosotros... No sea delito comprar algo robado, porque tú sabes lo que estás comprando. Perdóname. Sí, por supuesto. O sea, mientras la gente... No le hago daño a nadie. No, claro, yo compro. Pero sí le haces daño a alguien. Hace un tremendo daño. Pero mientras eso no sea delito y se sancione fuertemente, la gente va a seguir comprando. Pero mira, nosotros hemos tenido reuniones con el Servicio de Impuestos Internos porque han habido fiscalizaciones muy parciales, podríamos decirlo, donde se va al formal y no se ataca al informal. Y una de las preguntas que nosotros le hicimos al Servicio de Impuestos Internos era por qué no estaba fiscalizando a la gente que no está dando bolete, que está en la calle. Y me dicen, como son informales, como no tienen iniciación de actividades, no son sujetos... No tienen a quién fiscalizar. No son sujetos de fiscalización del servicio. Por tanto, hay muchas reformas legales. Otra cuestión que es muy importante. Mira, el comercio ambulante en la calle está generando una crisis tremenda en todo Chile, no solo en MEX. Y es regulado a nivel de ordenanza. En este momento, el fenómeno económico del comercio ambulante, la economía informal, está creciendo. Está muy robusta, muy sólida. Y hay que regularla de nuevo. Y eso implica un llamado a los legisladores a que regulen la actividad del comercio ambulante, no a través de ordenanzas municipales. Toda la razón. Porque sabe que cuando dice usted, Adolfo, aquí es donde quienes tienen que actuar es carabineros. Pero le voy a decir que la dotación de carabineros de Estación Central no puede estar focalizado en eso si tiene todas estas demandas. Y Santiago tampoco. Por eso tiene que ser desde el gobierno central. Y esa es la autoridad que no se está haciendo cargo y finalmente terminamos con este fracaso. Porque MEX es un ejemplo de fracaso. Gabo, cuéntanos, ¿en qué están los peritajes ahí? Porque además vemos que llegó la PDI, carabinero. Sí, la PDI llegó muy temprano. Sigo con Yanina aquí al ladito para que también nos vaya ayudando con algunos datos. Porque la PDI sigue trabajando en este sector. Bomberos ya le autorizó, por ejemplo, ingresar al centro comercial para realizar los peritajes. Ya se llevaron, PRI-REPE, los discos duros de las cámaras de seguridad que son muy, muy relevantes para poder esclarecer cuántas personas participaron en este hecho y para poder tener mayor claridad. Ahora, respecto, por ejemplo, a qué está pasando ahora en este lugar, vemos este sector completamente cerrado. Pero, Roger, mostremos hacia allá. Y acompáñame, Yanina, también, porque esto es importante. Para atacar pasa algo relevante y importante, porque detrás del pórtico chino todo funciona con normalidad. Está hacia allá, por ejemplo, Yanina, acompáñame, los toldos azules siguen funcionando, el comercio ambulante sigue funcionando como si nada, Yanina, hasta ahora. Exactamente, como si nada. Todo muy bien trabajando. Yo le quiero preguntar algo a Adolfo. Adolfo, si nosotros como locatario, tú que eres presidente del barrio de las PIME o barrio MEI, ¿cómo podemos presionar a la alcaldesa de turno que va a estar ahora, quien venga? Porque yo una vez propuse que no pagáramos las patentes para poder presionar de alguna forma y que tuviéramos solución y más seguridad. ¿Tú crees que podamos hacer algo así? Porque yo te escuché, yo no tengo seguro porque el barrio no te lo aseguran, no tenemos cómo luchar contra esto. Entonces, yo digo una presión. Si nos juntáramos todos los locatarios, que somos más de 10.000, no sé, estoy dando una cifra, pero si yo no pago la patente, alguien tiene que hacer algo, el municipio va a tener que hacer algo porque son millones y millones de pesos que se le van a ir. Bueno, eso es... Adolfo, respondeme ahí, ayúdanos con eso. Yo me hecía desesperado. Esa es de obediencia civil. Claro. Y no solamente el pago a las patentes, sino el tema también de las contribuciones. Porque tú tienes a propietarios de inmuebles que no pueden arrendar adecuadamente, propietarios que no pueden entrar a sus propiedades en determinado horario, comerciantes que no pueden ejercer su actividad comercial. Se han barajado muchas opciones. Yo creo que lo principal es la organización. Yo creo que la gente tiene que organizar.